¡Sí, sí! ¡Ago México, carnal! No, muchas gracias. Les quería agradecer por su tiempo y la disponibilidad de poder acompañarme en esta pelea. La verdad que es un orgullo poder estar con ustedes y un orgullo para mí que sean mexicanos los que me acompañen y que estén ahí en un día importante para mí y pues obviamente para todo México. La verdad que les agradezco mucho la disponibilidad y la accesibilidad para poder estar conmigo. Es un honor para mí tenerlos aquí conmigo. Un gusto, carnal. No, hombre, es un honor. La verdad, muchas gracias por invitarnos. Ya sabes que siempre lo hemos mirado ahí en las peleas. Aparte de que te vamos a cantar ahí unas rolas, pues nosotros queremos ver la pelea y qué chido que lo vamos a ver ahí en persona, carnal. La neta, siempre lo hemos visto en la tele y es un honor. Matamos dos pájaros de un tiro. Sí, sí. Matamos dos pájaros de un tiro. Yo no. Ay, le vamos a estar echando porras bien machín, carnal. Me voy a llevar unas tips trompetas y dos, tres, tres. La matraca y todo. Yo no, atornillo. Un gusto, carnal. Qué chingón que nos invitó. No, la verdad que es un honor. Te voy a contar una historia de mi esposa y mi hija. Les gusta mucho la canción donde me mencionan el peso que me mencionan, la de Sentosa. Y a mi mujer le gusta mucho y dice, pónganla donde sale el tuercas, el tuercas. El tuercas. El tornillo. ¿Cuál tuercas? Tú dices, pues por ahí va, es lo mismo. Ah, qué lindo, carnal. Algo así. Algo así, va, perro. Y mi hija la canta, la canta toda esa canción porque les gusta mucho porque sale, o sea, me mencionan ahí y la canción pues está chingona. Entonces, este... Ah, qué chido, carnal. De rato le voy a escribir una especial para usted, carnal. Me encantaría. Me encantaría, la verdad. Siempre les he dicho que eres muy bueno en lo que haces, en lo que es tu género. La verdad que para mí eres muy chingón y felicidades por eso. No, gracias, carnal. Aquí andamos siempre echándole gana y cada vez siendo mejor, igual que tú, siguiendo la escuela, siguiendo el ejemplo, carnal. La neta, muchas gracias y qué chido que con el Vox nos pongas un ejemplo, pues, de que todo se puede cumplir, que todos los sueños se pueden hacer realidad y pues yo lo estoy haciendo con mi música, yo estoy echándole ganas y algún día quiero llegar a ser grande, así como tú, a un nivel alto y acá tengo mi carnal de tornillo y varios que nos respaldan, la neta, muchas gracias, carnal, la neta, por ponernos ese ejemplo a toda la gente para ustedes del barrio, que cualquier cosa que nos guste, echándole ganas, siendo respetuoso, voluntad, siempre se puede lograr. Todo se puede y también están poniendo un ejemplo ustedes de que están saliendo adelante con su música, que suena bien cabrón y la neta, muchas felicidades por eso, me siento muy orgulloso y quiero decirles que yo también soy de barrio, para que sepan. Ah, carnal, qué chingón.